Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. En este último vídeo vamos a hablar un poco de cómo integrar GitHub y Scrum. Scrum, para aquellos que no lo conozcáis, es un marco de trabajo en equipo utilizado mucho en empresas de desarrollo de software y que cada vez tiene más adeptos en la manera de trabajar. Se puede implementar, yo creo que de manera bastante satisfactoria en clase y, bueno, la verdad es que los alumnos responden bastante bien. Dado que este no es un curso de Scrum, vamos a pasar un poquito por encima, vamos a hablar de unas nociones básicas y vamos a centrarnos un poco en cómo podemos utilizar GitHub como herramienta para implementar Scrum. Bien, en primer lugar, Scrum, como veis aquí, es una de las metodologías más utilizadas por el desarrollo de software. Esto es una cuesta de Stack Overflow. Y este es un poco el proceso de Scrum. Este material es de un curso que preparé de una pequeña charla en la Universidad de Alicante, que tenéis disponible los apuntes. Esta es la metodología Scrum. Y vamos a comentar un poquito por encima en qué funciona. Consiste en lo siguiente. Por un lado tenemos una lista de tareas, digamos, es todo lo que habría que hacer, que se llama Product Backlog, o la pila de producto, y se encarga de mantenerlo a una persona que es el dueño del producto. El dueño del producto, por así decirlo, es el que representa las partes interesadas en que todo este trabajo sale adelante. Entonces, esto es una lista priorizada, es decir, lo que está más arriba tiene más importancia y lo que está más abajo tiene menos importancia. Puesto que lo que está más arriba tiene más importancia, está más detallado, mientras que lo que está más lejos está menos detallado. Luego tendríamos el equipo de trabajo, el equipo de desarrollo, y luego tendríamos una figura que sería un poco el coach, el asesor, por así decirlo, que sería el Scrum Master. El proceso funciona de la siguiente manera. El equipo de desarrollo se supone que es autoorganizado y se gestiona un poco su propio trabajo. Entonces, hay un primer evento que se llama reunión de planificación, es el Spring Planning, donde se reúnen el dueño del producto, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, y deciden, pues, de toda esta lista, digamos, interminable de tareas, qué tareas pueden llevar a cabo en el siguiente periodo de tiempo. El periodo de tiempo es un periodo de tiempo fijo, se establece, pues, más o menos en torno a dos, cuatro semanas, depende de la empresa, depende del equipo de trabajo, y es un periodo de tiempo fijo, es decir, se sabe el día que se empieza y el día que se acaba. Entonces, entre todos determinan, sobre todo el equipo de desarrollo, es el que determina de todas esas tareas que hay que hacer, qué subconjunto de ellas se pueden realizar en ese periodo de tiempo fijo. Ese subconjunto de las tareas del Product Backload se llama Sprint Backload. Es el conjunto de las tareas que se van a desarrollar en ese periodo de tiempo. A ese periodo de tiempo fijo se le llama Sprint. Veis aquí que pone como máximo un mes. Entonces, el equipo de desarrollo, pues, en base a su experiencia, a sus características, a sus competencias y demás, pues, más o menos, es capaz de estimar, de alguna manera, qué trabajo puede llevar a cabo durante ese tiempo. Entonces, seleccionan las tareas que creen que pueden acometer y las estiman, les asignan una estimación temporal, más o menos, pues, orientativa. Y una vez que lo tienen claro, se ponen a trabajar, y trabajan durante ese tiempo. Durante esos días de trabajo, lo que se llama el Sprint, se realiza todos los días, se realiza una reunión diaria que se llama el Daily Scrum, o reunión diaria, o Scrum Diario también lo llaman, donde durante 10-15 minutos, al principio de cada jornada, se reúne el equipo de trabajo y, básicamente, se responde a tres preguntas. Cada miembro del equipo responde a tres preguntas, que son, qué es lo que hice ayer, qué es lo que voy a hacer hoy y qué problemas tengo. Una vez eso está claro, cada uno sabe lo que ha hecho, uno ha dado cuentas de lo que ha hecho, sabe lo que va a hacer y los problemas, pues, se ponen sobre la mesa, por así decirlo, y luego, sin intentar resolver, pues, se ponen a trabajar. Por ahí en medio está el Product Owner, el dueño del producto, resolviendo posibles dudas sobre qué es lo que hay que hacer en concreto o, digamos, los detalles técnicos de cada tarea. Y el Scrum Master, que es el que se carga un poco de supervisar, pues, de garantizar que el proceso se cumple, de supervisar el buen funcionamiento, de que todo le vaya fluido. Cada vez que se completa una tarea, en cada tarea se supone que tiene que tener valor en sí mismo. Es decir, entregar una tarea significa que es un trocito de producto que tiene valor en sí mismo y que funciona. Es lo que se llama incremento de producto. Entonces, cuando acaba ese sprint, se supone que el resultado es algo que ya tiene valor en sí mismo. Es decir, es un trozo, por así decirlo, de aplicación que funciona y que se puede utilizar. Una vez que se acaba el sprint, hay dos eventos más. Uno es la review o la demo, que llaman la demostración, donde se muestra el trabajo que se ha realizado. Ahí están invitados por todas las partes interesadas. Y luego está la retrospectiva, que es como una especie de reflexión o análisis donde, digamos, se establece qué ha ido bien y qué se puede mejorar. Todo el proceso está basado en lo que se llama inspección y mejora. Es decir, siempre se trata de, tras cada sprint, pues ver los puntos fuertes, potenciarlos y ver las posibles cosas a mejorar para mejorar el siguiente sprint. Cuando acabe un sprint, pues empezaríamos otra vez el siguiente con una reunión de planificación y empezaría todo el proceso otra vez. Esta metodología se puede implementar en clase con los alumnos, para trabajos en grupo, por ejemplo, y las figuras serían las siguientes. El equipo de desarrollo serían cada uno de los equipos que hagamos en clase de alumnos y las figuras de tanto de Scrum Master como de dueño de producto estarían prácticamente representadas en el profesor. Es decir, el profesor es el que dice qué es lo que hay que hacer, la lista de tareas que hay que hacer, mientras que el cómo se organizan y cómo se lleven a cabo esas tareas es responsabilidad del equipo de trabajo, es decir, de los alumnos. El profesor está por ahí, decide lo que hay que hacer, aclara posibles dudas sobre qué significan cada una de esas tareas o en qué consisten, y el equipo de desarrollo, es decir, los alumnos, se encargan de coger todas esas cosas que hay que hacer, partirlas en tareas más pequeñitas que puedan acometer y gestionarlas. Normalmente se trabaja con una tabla Kanban, con distintas columnas, donde están en un lado las listas de tareas por hacer, las que están en marcha y las que se han completado. Al principio de cada clase, el equipo se reúne en frente de esa lista y pues cada uno dice qué tareas ha completado, qué tareas está trabajando y si tiene algún problema. Los plazos están claros desde, digamos, el primer día del sprint, el profesor es el que dice cuándo empiece y cuándo acaba el sprint, qué día es la demostración y qué día es la retrospectiva. En la reunión inicial de planificación es donde el equipo de trabajo, digamos, desarrolla una lista de tareas, de tareas del sprint, las ordena y hace una pequeña estimación en función de qué tareas les van a resultar más o menos difíciles. Luego se ponen a trabajar y diariamente hacen una pequeña reunión. Yo más o menos las hago y les asigno como mucho que estén cinco minutos y cada uno tiene que responder esas tres preguntas clave. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué problemas tengo? Cuando acaba el sprint, cada grupo hace una demostración, hace una pequeña presentación en clase sobre los resultados que han hecho y sobre la práctica. Y luego se hace una pequeña retrospectiva o evaluación de las cosas que han ido bien y cosas que se puedan mejorar. ¿Cómo podemos utilizar GitHub para implementar Scrum? Pues las estrategias pasan por utilizar las organizaciones, bien con GitHub Classroom o bien directamente las organizaciones y mediante la gestión de equipos y repositorios compartidos. Para los incrementos de producto utilizaremos la rama principal de integración. Es decir, la rama principal del repositorio será donde se publiquen los incrementos de producto válidos. Es decir, el código, digamos, ya funcional y comprobado. Para lo que es la lista de tareas por hacer o lo que es la pila de producto o la pila de producto de la sprint podemos utilizar los issues. Podemos utilizar una milestone para agrupar todas las tareas que hay que hacer en una sprint. Cada issue puede hacer referencia a una historia, es decir, cada una de las cosas que tienen que hacer o una tarea, una descomposición de esa historia en tareas más sencillas. Entonces, las tareas o los issues que vayan a hacerse en ese sprint se asignan a la milestone. Para hacer la estimación se pueden utilizar etiquetas para indicar la dificultad. Una opción es utilizar lo que se llama tallas de camiseta. Entonces, se pueden crear etiquetas con los nombres XS, S, M, L y XL de manera que las tareas muy complicadas son las XL y las tareas más sencillas son las XS, por ejemplo. Es una manera sencilla de hacer estimaciones. Para indicar que un miembro del equipo está trabajando en una tarea se pone como asignado en dicha tarea. Adicionalmente, para utilizar la tabla de Scrum o tabla Kanban las columnas estas de lista de tareas por hacer, tareas en marcha y tareas terminadas se pueden utilizar los proyectos de GitHub. De esta manera. Entonces, podemos tener aquí la lista de issues del sprint. En principio, estarían en la columna por hacer y cuando una persona se encargue de la tarea se asignaría y se la pasaría en proceso. Y cuando la haya terminado pues la pasaría completada. se pueden utilizar las etiquetas para asignarles una estimación por ejemplo con tallas de camiseta que sería ese ejemplo. Y una reunión diaria transcurriría de la siguiente manera. El equipo se reuniría una pequeña reunión al comienzo de la clase de 5 minutos indicaría qué tareas se ha realizado y cerraría los issues que hubiera terminado. Es decir, se posicionarían aquí y los issues que estuvieran en proceso si los ha terminado los pasaría completado. a su vez se pondría como asignado de las tareas que va a realizar en ese día. Si hay algún impedimento se evalúa y se pone eso en la mesa. Existe una herramienta que se llama Zen Hub que es como una especie de añadido a la interfaz de GitHub. Es un add-on que lo que hace es cambiar la interfaz de manera que le añadimos un montón de cosas relacionadas con Scrum. Entonces, si os interesa esta manera de trabajar y os gusta una herramienta digital para gestionar la metodología Scrum, pues podéis utilizarla que es la verdad que aporta muchas cosas. En mi opinión, lo más cómodo es utilizar un tablero digamos con post-its y bolígrafos, es decir, algo en plano en lo lógico porque de alguna manera contribuye también a sacar la cabeza del ordenador, que los alumnos se levanten, se reúnan en torno a una pizarra o a una cartulina con su tabla con tareas por realizar y entonces hablar entre ellos un poco al margen del ordenador para liberarse un poquito, porque si no siempre están ahí delante del ordenador. Y bueno, eso sería un poco una pequeña introducción al tema de Scrum y cómo gestionarlo mediante GitHub. Si queréis más información os voy a poner los apuntes, un enlace a una charla que di en la UA sobre este tema y a un curso que hice de Scrum donde tenéis también algunos materiales que si os interesa el tema pues creo que son interesantes para profundizar. Por mi parte eso es todo. Espero que el curso haya sido de vuestro interés y quede a vuestra disposición para cualquier mejora que me podáis sugerir o cosas que me podáis dar ideas sobre qué se puede añadir o en qué se puede profundizar o que os gustaría digamos investigar sobre todo este tema. Para cualquier cosa como digo pues estoy a vuestra disposición me podéis mandar un correo y nada intentaré pues daros respuesta en la media de mis posibilidades. Un saludo a todos.